un... déjame ver que ya se me olvidó un principio de página que es bastante fácil, bastante sencillo yo sé que tú viniste a lo que te voy a enseñar pero a mí se me olvidó el nombre y ahorita pues lo mire pues lo siguiente o lo primero que tú vas a hacer es de que tú quieres ponerle números a tus páginas yo en mi caso como por ejemplo aquí que dice 2 si saco otra dice 3, si saco otra dice 4, si saco otra dice 5, si saco otra hoja dice 6 tú quieres verle los números a cada página pero dirás ¿cómo es que hago eso? entonces lo único que tú tienes que irte es a la opción de insertar ya que estés en la opción de insertar te vas a número de página presionas número de página y te vas a la opción donde dice principio de página entonces aquí tú podrás escoger entre variedades de que te dan distintas variedades que te dan de principios de página tú puedes poner números sin formato esta o puedes poner la del número con el círculo puedes bajar más hacia abajo y ponerle pues o ver cualquiera que a ti te guste más pues yo en mi caso vamos a ver este que tiene un poco de figura le vamos a dar entonces yo en mi caso pues escojo este le doy clic y tú notas que aquí nos aparecen pues las páginas aquí la 6, la 5, la 4, la 3, la 2 y la 1 entonces te aparecerá así como encabezado entonces lo siguiente que hay que hacer es de que por aquí abajo le vas a dar simplemente doble clic y se te acomodará mira y pues ya tendrás tú lo que es pues tu principio de página o el número de las páginas así pues esto sería todo de este tutorial y